Bueno, mi nombre es Guadalupe Urbina, tengo 53, como dicen allá, voy para 54, y vivo en la comunidad de Longomay, en finca Sonador, al sur del país. Yo he cantado, muchos años me he dedicado a cantar, compongo, estudié música, para eso estudié, pero también pinto y también he escrito algunos libros y también hago talleres y enseño en las comunidades, hago trabajo de gestión, digamos, cultural en algunos sitios, trabajo con la gente. La globalización me parece fascinante, me parece que nos permite acercarnos en unas dimensiones que jamás sospechamos. Nunca podía imaginarme yo que podía estar viendo por la televisión un pueblo caminando en el Sáhara, por ejemplo, un pueblo nómada, nunca podía imaginarme yo que podías ver los cultivos de soya en la Amazonia, por ejemplo, destruyendo el bosque. Me preocupa mucho el no poder aprender a dejar de preocuparme, quisiera no preocuparme, y estoy en ese proceso, ese es el aprendizaje mayor en el que me encuentro en este momento, aprender a vivir al día. Mira, es increíble, me he dado cuenta la maravilla del sonido de esos insectos ahí, esas chicharras, eso es impresionante, ¿no? Yo creo que eso es de todo, ahora me he dado cuenta que es que a los ticos y a las ticas nos vuelve locas el queso turrialba y una tortilla caliente. Lo mismo que hago cuando trabajo, a lo sumo me acuesto un rato a leer o a ver alguna película.